Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy por fin, sí, os traigo el review con mis opiniones y mi experiencia con el Clarisonic MIA2, que bueno, pues ya os conté que me lo había traído Papá Noel estas últimas navidades, estuve utilizándolo desde el día 26 de diciembre y lo he utilizado prácticamente todas las noches, he habido alguna que no, algún día también lo he utilizado por la mañana y voy a contaros mi experiencia con él, si lo recomiendo, si merece la pena la inversión de dinero y en resumidas cuentas, pues mi opinión. Así que si queréis saber qué pienso y cómo me ha ido con este cepillo facial, quédaros a ver el vídeo que empieza. Primero os voy a enseñar la presentación porque todavía no he tirado la caja ni nada esperando hacer este vídeo, pero como os dije, hasta que no lo hubiese probado bien y estuviese totalmente segura de mi opinión, no lo iba a grabar y hoy, en pleno junio, ha llegado ese momento. Así que bueno, la caja es esta de aquí, como os digo, es el modelo MIA2, que ya os digo que es para la cara y bueno, pues viene aquí un poco toda la información, que tiene dos años de garantía, que bueno, pues todo lo que viene aquí, dos velocidades, con la funda de viaje y tengo que reconoceros que no he leído para nada, nada de toda la información que viene por aquí, porque sí, por aquí viene información, por aquí viene información, por aquí viene información y luego aparte está el librito de instrucciones. Tengo que reconoceros que no he leído nada, de la caja podía haber intentado leer algo, pero viene todo en inglés, por lo tanto, pues no, ha sido el caso, se cayó el gel. Las instrucciones las leí un poco para ver el funcionamiento del cargador y sobre todo el tiempo que recomendaban para las cargas, sobre todo la primera y demás, no he vuelto a leer nada de aquí. Y como os he dicho, en este pack en concreto, porque no todos son iguales, de vez en cuando sacan una edición especial o algo que viene extra, pues viene la fundita de viaje para que si lo vas a guardar o lo vas a llevar a algún sitio para que no se estropee, no se moje ni demás. Viene el cargador, que es un cargador muy curioso porque, bueno, lleva el enchufe para la red y luego simplemente va por imán, una vez que está ahí puesto, es cuando se carga, así que la verdad que es algo bastante curioso. Y en este caso venía el jabón facial, una mini talla de la marca también Clarisonic, que se me acaba de caer y la voy a coger. Pues eso, que viene también una muestrecita en mini talla del gel de Clarisonic, que tengo que deciros que al principio lo utilicé para ver qué tal funcionaba y no he visto nada especial en él, así que lo he dejado pues para algún viaje o algo así, porque es pequeñito, trae 30 mililitros y bueno, ya os digo, que no está mal, pero no tengo ninguna intención de comprar la talla original. Y luego pues lo que os digo, viene lo que es la garantía y las instrucciones en 500 idiomas. Como os he dicho antes, no he leído. Mal, pero no lo he leído, no os voy a mentir. Y ya pues nada, no viene nada más en la caja, el cepillo evidentemente sí. Y ya está, ¿vale? Así que bueno, la caja ya la puedo tirar. Y os cuento, el cepillo, en este caso yo cogí, bueno, me lo han regalado, como os digo, me lo trajo Papá Noel, pero yo tenía muy claro que si podía, el día que lo comprara, lo quería en color rosa, lo ha habido blanco, lo ha habido rosa palo, que no me gustaba mucho. Y bueno, cuando vi que salió el Fusia, pues la verdad que me gustó mucho, Papá Noel pilló la onda y me lo trajo. Así que la verdad que, bueno, sorpresa total en aquel momento, pero eso no es el vídeo de hoy. El cepillo es tal que así, pesa un poco, no es muy muy pesado, pero bueno, algo pesa, no sé deciros cuánto. Viene con una tapita protectora, agujereada, lo tiro todo hoy. Agujereada para que podáis ponerlo después de usarlo, que pueda secarse bien, pero que no esté a la intemperie, que es para protegerlo también un poco del polo, que esto me gusta mucho. Luego trae el cepillo, que este es el que viene de serie, ¿vale? Yo todavía no lo he cambiado, ya os digo que llevo usándolo desde el 26 de diciembre. Estamos a mediados de junio y todavía no lo he cambiado. Ya he pedido el repuesto, estoy esperando a que venga, pero bueno, no sé si todavía aguantaré algún mes más. Porque, a ver, este cepillo hay mucha gente que lo utiliza para desmaquillarse. Realmente creo que su finalidad a la hora de cuando lo inventaron, lo crearon y todo, era el desmaquillarte. Pero a mí, la verdad, no me gusta desmaquillarme con esto porque, bueno, me parece que se va a ensuciar mucho y evidentemente ahí sí, o sea, la recomendación del cambio de cepillo que hacen es de que cada tres meses se cambie. Es verdad que es algo que usas de forma diaria con el rostro, que hay que tener una higiene, pero yo la verdad que cuando hacía tres meses que estaba utilizando el cepillo, las cerlas estaban perfectamente y no me parecía que estuviese ningún tipo de necesidad de cambiar. Entonces he esperado hasta ahora que, bueno, ha habido una oferta especial, un descuento muy bueno de ventas privadas en Sephora y es cuando he aprovechado para comprar el repuesto. Pero ya os digo que mi intención no es cambiarlo todavía, simplemente lo quiero tener ahí para cuando me haga falta tenerlo y haberlo comprado más barato, ¿vale? Pero lo que os digo, si lo utilizaré para desmaquillarme, evidentemente, pues seguramente cada tres meses, si no antes, lo tendrías que cambiar porque, claro, es mucho más, no es igual retirar el maquillaje que simplemente limpiar la piel con un jabón. Entonces, bueno, ya os digo, yo lo estoy usando así. Al principio lo estuve usando de noche y de día, por la mañana, vaya, y tengo que deciros que, para empezar, sabéis que mi piel es mixta a grasa, sensible y reactiva y entonces el momento cepillo es como a ver si me va a irritar la piel, cómo se la ve fuerte, cómo se la... Esto hay que probarlo porque, a ver, yo os voy a contar mi caso, pero no sé cómo es la piel de cada uno. A lo mejor lo que para mí es una piel sensible, la vuestra a lo mejor es mucho más sensible y si os hace daño o es, no sé, a mí, ya os digo, no me ha irritado en ningún momento, ha sido muy respetuoso con la piel. De hecho, he intentado comprar este recambio tanto en tienda física como en tienda online y no lo he encontrado. En la tienda física me quisieron vender algo que no tenía nada que ver con esto y veremos a ver el que he comprado cómo es. Es el más similar que he visto, entonces, cuando llegue, pues os contaré. Pero el que me quería andar en la tienda diciéndome que era este, os aseguro que no era este. Entonces, cuidado y atención a ese tipo de detalles, ¿vale? El caso es ese, que a mí no me ha irritado en ningún momento la piel, la he tenido más sensible o menos sensible, nunca me ha hecho ningún tipo de reacción en la piel negativa, así que en ese sentido, muy bien. Y ya os digo, yo lo he utilizado de forma para limpiar bien el rostro, sobre todo por la noche. Hubo unos días que lo estuve usando también por la mañana, pero es que realmente como por la noche me limpio también la piel, por la mañana no tengo esa necesidad. Y entonces, a lo mejor algún día, de vez en cuando, pues sí. O cuando me hago la limpieza más profunda, que me pongo mascarilla y tal, pues también lo he utilizado a lo mejor algún día por la mañana. Se ha acuadrado, que de hecho, o sea, limpieza ese tratamiento más intensivo por la mañana. Pero de forma habitual lo he utilizado por la noche, ya os digo, que limpiando también la piel por la noche no necesito tanta limpieza por la mañana. Entonces me parecía un poco absurdo. De modo que prácticamente siempre lo he utilizado solo por la noche, salvo algunos días específicos, que también por probar un poco tampoco me irritó la piel ni nada. Simplemente es que yo veía que no necesitaba tanta limpieza y no me gusta dar a la piel más de lo que necesita. Entonces decidí desde ese momento en que solo lo iba a utilizar por la noche. Y tengo que deciros que ha coincidido que, ya os digo, lo cargué en la primera carga inicial el 25 de diciembre y hasta hace... o antes de anoche, según lo he estado utilizando, se quedó sin batería. Ya fue cuando se le gastó. O sea, he estado usándolo de forma diaria 6 meses, ¿vale? Entonces creo que es algo muy interesante, que me ha sorprendido muy gratamente, que haya durado la batería 6 meses. Así que menos mal que tenía el cargador en la caja, porque si no a lo mejor ni siquiera sabría dónde estaba. Así que hay que guardarlo en un sitio donde sepas que está, porque lo vas a usar muy de vez en cuando y puede ser ese momento en el que ¡Ay! Se me ha quedado sin batería, voy a cargarle y no saber dónde está el cargador. Así que eso me ha gustado mucho. El tema este, además, de que sea como magnético, me parece también muy curioso y muy chulo. Así que guay. Y ya os digo, lo que es el cepillo es eso. Luego aquí vienen los botones. El de abajo es el encendido y el de apagado. ¡Uy! Y el de arriba es el que tiene dos funciones de vibración diferente, uno como más fuerte y otro más flojo. Entonces le pulsas y va cambiando a fuerte o al flojo, dependiendo de cómo tú lo quieras usar. Yo la verdad que normalmente utilizo el fuerte, por eso, porque me lo hago la limpieza por la noche, después de desmaquillarme para dejar la piel muy limpia. Y ya os digo que me ha ido muy bien. Algún día también lo hago con el suave por cambiar. Pero de normal utilizo el fuerte. Y ya os digo, nada de rojeces, nada de sensibilización en la piel, nada de agresión. Estoy muy, muy contenta. Así que deciros que bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, estoy súper contenta de haber tenido el cepillo. Es algo que tenía muy claro que en algún momento de mi vida iba a comprar, pero bueno, a lo mejor no hubiese sido este momento. Afortunadamente me lo han regalado genial. Pero, o sea, me lo ha regalado un familiar. No sé si alguna vez lo he dicho, ojalá me lo hubiera regalado Clarisonic, pero no. Me lo ha regalado un familiar. Y ya os digo, estoy muy, muy contenta. ¿Por qué? Porque sí que noto resultados en la piel. Deja la piel sumamente limpia, la deja lisita, la deja perfecta. Entonces, entre ellas el Clarisonic, que ha sido algo brutal. Porque yo anteriormente sabéis que tengo los Nexas. El Nexa 1 que me gusta muchísimo. Y que, bueno, no tiene nada que ver con esto. El Nexa es un cepillo giratorio. Esto es un cepillo vibratorio. Es diferente. El Nexa 2, en cambio, sí es vibratorio. Pero sí os digo que no tiene nada que ver con el Clarisonic. Es algo similar, ¿vale? Pero no es igual para nada. Y lo que os digo, que además, yo como no lo he utilizado para desmaquillarme, lo que es el cabezal, a ver, esto también es algo muy relativo. Y además sabéis que yo soy muy tiquismiquis con las toallas, con las que me seco la piel y tal. Pero de verdad os digo que yo no he notado la necesidad de tener que cambiar el cepillo. Y bueno, de hecho, veis que está nuevo. Ni está abierta a las cerdas, ni nada. Está nuevo. Pero sí es verdad que ya, a ver, hace seis meses que lo estoy usando. Voy a intentar aguantar como mínimo otro mes más. Ya os lo digo desde ya. Incluso así pueden ser dos también. Pero bueno, ya me parece, pues eso, que habrá que ir cambiándolo simplemente por higiene. Aunque por higiene también debería de cambiarlo antes. Pero es que me niego a gastarme el dinero que vale el cabezal cuando es que estoy viendo perfectamente que está sumamente limpio. Porque yo además cada vez que me lo utilizo, luego lo vuelvo a limpiar con un jabón solo para que se quede limpio, que no quede ningún resto de impureza, de maquillaje o de lo que sea. Lo aclaro muy bien y lo pongo en su tapita, lo pongo a secar y ya está. Y listo hasta el día siguiente. Entonces, si yo hubiera visto la necesidad, ya os lo digo, sabéis que soy muy tiquis, muy quesas con esas cosas, lo hubiese cambiado antes. Pero es que no le veo la necesidad. Entonces, he podido aguantar y me parece genial. Y ya os digo, bajo los efectos que he visto sobre mi piel, que la conozco y por ejemplo el Nexa, es algo que yo no utilizaba a diario porque sí me irritaba la piel. A pesar de que había distintos cabezales y yo utilizaba para la cara solo el de piel sensible, que era muy flojito, yo si lo usaba todos los días notaba como que me abrasaba la piel, como si la piel estuviera no quemada, pero sí notaba como que me escocía la piel. O sea, yo el Nexa no podía usarlo a diario y solo lo utilizaba en las limpiezas semanales o cada dos semanas cuando me hacía la esfoliación, me hacía una limpieza más profunda con mascarilla y demás. Yo no podía utilizar el Nexa todos los días, ya os digo, el cabezal sensible. En cambio este le estoy utilizando todos los días desde hace seis meses. Y ya os digo, esto junto a la combinación de productos que estoy utilizando actualmente en mis rutinas faciales de tratamiento, tengo la piel mejor que nunca. Entonces, tengo que reconocerlo y lo digo, que sabéis que el Nexa lo he recomendado mucho porque para el precio que tiene, la cantidad de cabezales de distintas zonas del cuerpo creo que está muy bien. Pero ya os digo que yo no era capaz de poder utilizarlo cada día para limpiar mi rostro por la noche, en cambio esto lo utilizo y ya os digo que incluso ha habido épocas que lo he utilizado de mañana y noche por probar a ver qué tal y tampoco me ha dado problema. Entonces, eso lo tengo que decir claramente y tengo que ser sincera, como siempre lo soy, lo sabéis. Y ya os digo, estoy sumamente contenta de contar con este aparatito en mi vida. La batería tiene una autonomía más que suficiente, la limpieza se nota desde el momento uno, la diferencia en la piel y claro, evidentemente con el paso de los días se va notando cada vez más. Yo tengo la piel súper bien, de verdad es que os lo prometo que no he tenido la piel nunca tan bien como la tengo ahora. Ya os digo que no solo es Clarisonic, es la combinación de todo lo que estoy haciendo y estoy sumamente contenta. Lo que sí, bueno, otra cosa que nos he dicho, el funcionamiento lleva como una programación de que dure un minuto, es decir, que esto ya no te hace el que a lo mejor incidas más tiempo en una zona del rostro que en otra. Cada vez que lo enciendes dura encendido en funcionamiento un minuto y viene prediseñado como para que esté 20 segundos en la frente, 20 segundos en la zona central del rostro, nariz y mentón y luego trae otros 10 segundos para cada mejilla, que en total, ya os digo, es un minuto, que luego que tú necesitas más, pues lo vuelves a dar, pero yo la verdad que solo hago ese minuto, lo doy movimientos circulares por la frente, lo hago los otros 20 segundos por la parte central, 10 segundos una mejilla y 10 segundos otra y así es como lo hago cada día. Nunca lo he puesto dos veces porque es que de verdad no tengo esa necesidad, ya os digo que es que no... con ese minuto la piel está perfectamente limpia. Entonces, lo único que sí me gustaría cambiar es que yo para mí dejaría la frente para el final. ¿Por qué? Porque si utilizáis un limpiador que haga espuma, pues evidentemente si empiezas por la frente y estás aquí 20 segundos, la espuma empieza a caer con la mezcla del agua, empieza a caer, se te meten los ojos, escuece y no ves. Entonces, te haces los 20 segundos medio bien de la frente y ya empieza a caer, te tienes que cerrar los ojos y te tienes que hacer a ciegas con los ojos cerrados porque no puedes abrirlos por la espuma a la que termines el rostro. Eso es algo que es verdad que eso es lo único que no me gusta, yo dejaría la frente para el final y bueno, hay veces que incluso últimamente lo estoy haciendo así, sobre todo pues ahora pues que he tenido una época con los ojos un poco sensibles, hoy día es que los tengo más a mi bola. Pero sí es verdad que eso es lo único que cambiaría, en cambio si utilizas un producto que no hace espuma, pues no tienes ese problema, pero bueno, igualmente algo de liquidito cae y escuecen los ojos, entonces es lo único que no me gusta, pero bueno, ya os digo que es algo que se puede salvar y que bueno, hay veces que lo hago un poco a mi aire y depende, pero bueno, normalmente sí que hago por segundos y tal como viene prediseñado. Y ya os digo, estoy muy muy contenta, es caro, sí, igualmente se pueden aprovechar descuentos y que te salga algo más económico, que es la opción que os voy a recomendar siempre en todas las tiendas y en todos los sitios, que esperéis a que haya una oferta interesante, que os descuenten algo de dinero, evidentemente. Y de verdad que creo que es algo recomendado para cualquier tipo de piel. Ya os digo que la mía, que es mixta, grasa y sensible reactiva, pues creo que tengo todos los puntos para decir que creo que para cualquier tipo de piel le puede ir bien. Y tengo poco más que deciros, o sea, es que estoy muy muy contenta, ha sido todo un descubrimiento, sobre todo por eso yo, a ver, me gustaban los cepillos faciales, pero es verdad que por mi experiencia con lo que había usado hasta ese momento me daba mucho miedo el tema de decir, joder, imagínate que me hagas todo ese dinero las veces que he pensado en comprármelo yo y que luego me haga efecto rebote en la piel, que no me vaya bien, que no lo pueda utilizar, ¿qué hago? Porque es una inversión de dinero muy fuerte y evidentemente esto no lo puedes probar porque vas a ir a la tienda y todo el mundo con el mismo cabezal va a probar, no lo puedes hacer. Y la verdad que me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo de que mi madre, mis padres en general me lo hayan regalado porque me ha encantado, me ha funcionado muy bien y afortunadamente todo ha salido bien. Así que la verdad que es lo que os digo, estoy súper súper contenta de poder contar con este producto y a ver con este artículo más bien. Como os digo, sí, es caro, pero de verdad creo que sí que merece la pena. Luego además los cabezales, creo que el precio son unos 30 euros, que también es caro, evidentemente también os recomiendo que esperéis a que haya descuentos, obvio. Y hay diferentes cabezales, luego hay otros tipos de cepillos que son para el rostro, o sea, para el cuerpo también, que llevan diferentes cabezales, pero bueno, yo la verdad que estoy muy muy contenta y de verdad que estoy encantada y por lo tanto no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Así que esta es mi opinión, esta es mi experiencia sincera, como siempre lo sabéis. Y ya os digo que lo que es el gel está bien, evidentemente está bien, pero no tiene nada que diga, joder, lo necesito para vivir, no, es un gel que está bien y ya está. Así que esto nada, la caja la voy a tirar ya, evidentemente esto está muy bien, hasta el momento no lo he utilizado porque he ido de viaje a algún sitio tanto tiempo como para que no pueda vivir un día sin el cepillo, entonces tampoco soy tan tiquismiquis. Puedo sobrevivir un fin de semana, un par de días, si estoy fuera, no tener cepillo y por lo menos estar tranquila de que no se va a romper o que no le va a pasar algo porque están casitas a mi salvo, pero bueno, que creo que es algo que está muy bien, así que esto desde luego tampoco lo voy a tirar, obvio. Y el cargador pues que lo tengo que guardar en un sitio donde sepa fiablemente que está ahí porque cada seis meses lo tengo que utilizar, entonces puede ser que se me olvide. Así que bueno, pues estas son mis opiniones, espero que no me haya olvidado de deciros nada porque la verdad que a pesar de que sabía que ya estaba en opciones como para poder grabar el vídeo no me lo había preparado, simplemente os he contado mi experiencia, cómo lo utilizo y todo lo que he notado, o sea que no me lo he preparado para nada y solo os puedo contar cuál ha sido mi experiencia, qué es todo esto que os acabo de contar en todo este rato. Así que no me voy a alargar más porque no tengo nada más que deciros ni no voy a repetir más todo lo que ya os he dicho. Si tenéis alguna duda, algo que no he dicho, algo que no he dejado claro, algo que os tenga alguna duda que tengáis vosotras si estáis pensando en adquirirlo, o tenéis alguna curiosidad acerca del producto, me lo podéis preguntar, si puedo os contestaréis, si no pues os diré lo que pienso, porque ya os digo, si me vais a preguntar cómo os va a funcionar en vuestra piel, no puedo aseguraroslo, pero ya os digo que sabiendo cómo me ha reaccionado a mí, cómo es mi piel, que la conozco muy bien, pues creo que a cualquier persona le puede ir bien. Entonces bueno, si tenéis alguna duda decídmelo, intentaré ayudaros en todo lo que pueda, si se me ha olvidado algo también, y si tenéis alguna duda, evidentemente también. Así que sin más, hasta aquí llega el vídeo de hoy, mil gracias por estar ahí, os mando un besazo enorme, muy fuerte, espero que estéis teniendo un maravilloso día, y nos vemos prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!